Vamos a darle hoy una mirada a la primera lectura. Está tomada en esta ocasión del capítulo sexto de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Y quiero destacar ese pasaje porque trae una idea que es muy importante en las cartas llamadas pastorales. Sabemos que hay 14 cartas de San Pablo en el Nuevo Testamento. Tres de ellas son conocidas como pastorales porque van dirigidas a los líderes, a los directores, a los encargados de las comunidades que Pablo mismo ha fundado o que por lo menos ha consolidado. Dos de esos principales colaboradores de Pablo en el pastoreo de las comunidades son Timoteo y Tito. Y por eso hay dos cartas de San Pablo a Timoteo y una carta a Tito. Pues bien, una idea muy importante en estas cartas pastorales es que la fe es un tesoro que hemos recibido. Tesoro que no solamente debemos cuidar, sino que debemos transmitir de manera íntegra y fiel. Transmitir de manera fiel la palabra de Dios, transmitir de manera fiel el tesoro, el depósito que hemos recibido, eso es responsabilidad nuestra. Porque estaríamos cometiendo una injusticia con las nuevas generaciones si no les entregamos la riqueza que nosotros hemos recibido. Yo creo que hay una comparación que puede hacerse desde un ámbito tan popular en nuestros días. No solamente por la encíclica del Papa, Laudato Si, sino por la sensibilidad que tiene nuestra época. Es frecuente que la ecología esté presente en nuestra manera de pensar y en las consideraciones que hacemos. Ya se trate de asuntos de empresa, de leyes o de la sociedad en general. ¿Y cuál es el razonamiento que hay detrás de ese pensamiento ecológico? Pues nos interesa en la ecología, entre otras cosas, la responsabilidad con las nuevas generaciones. Nos damos cuenta que si en nuestro propio tiempo, y quizás por nuestra irresponsabilidad, o peor aún, por nuestra codicia inconsciente, estamos destruyendo este planeta, pues resulta que este planeta es la nave espacial donde habita la humanidad. Y si destruimos la nave espacial, estamos entregando recursos insuficientes, o en todo caso malogrados, a las nuevas generaciones. Ese es literalmente un pecado. Estamos cometiendo una injusticia contra ellos, los que todavía no han llegado. Y que tienen derecho a llegar, y a disfrutar, y a aprovechar, y a conocer, lo que nosotros también hemos podido conocer. Bueno, ya que tenemos esa sensibilidad frente a la naturaleza, y las especies vegetales y animales, apliquémoslo también, y con mayor razón, a los tesoros de la fe. Cuando nosotros hemos recibido el depósito de la fe, si lo malogramos, si lo transmitimos de una manera incompleta, o de una manera deformada, estamos haciendo un daño a la gente. O sea que no es ningún avance, ojo con esto, no es ningún avance, que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, lo que es pecado, y lo que no es pecado, en distintos temas. Si esa distinción, que es parte de la fe, y que brota de la fe, yo no la transmito a las nuevas generaciones. Si no se transmite el verdadero sentido del pecado a las nuevas generaciones, estamos siendo injustos con ellos. Si yo enseño a la gente, que por ejemplo, una persona, se puede casar, prometer fidelidad para toda la vida, luego separarse, y casarse con otro, o con otra, para prometerle también fidelidad para toda la vida, y puede seguir viviendo, y comulgando, y haciendo lo que le venga en gana, yo estoy destruyendo una parte del depósito de la fe. Estoy destruyendo algo que es valioso, porque la claridad en la conciencia, claridad que brota de la palabra de Dios, y que brota en el fondo de la razón humana misma, si se deja iluminar por el Señor. Esa claridad yo la estoy opacando, la estoy destruyendo. Por eso le recomienda, el apóstol Pablo, le recomienda a Timoteo, mira, tienes que entregar sin mancha, tienes que entregar entero el depósito que ha recibido. Es un encargo para Timoteo, pero yo siento que también, es un encargo para cada uno de nosotros, porque todos tenemos responsabilidad en guardar el depósito de la fe.